Es la madre ejemplo de vida, de amor, ciencia y virtud. Es el lema que bien recibimos del Colegio Madre Primal. Tierra hermosa y querida de España, Zaragoza fue donde nació. Nuestra madre Pilar, mujer santa, de ternura y amor nos colgó. Madruchita Pilar, te saludo, deseando seguir tu misión. Hoy tus hijos con caso seguro se encaminan hacia el porvenir. Es la madre ejemplo de vida, de amor, ciencia y virtud. Es el lema que bien recibimos del Colegio Madre Pilar. Su gran obra fue nuestro colegio, donde todos vamos a estudiar. Hoy con profundo amor padecimos, gracias mi padrecita Pilar. En sus aulas se plasma el futuro del alumno que quiere estudiar. Es la madre ejemplo de vida, de amor, ciencia y virtud. Es el lema que bien recibimos del Colegio Madre Pilar.